El mes de marzo se acerca como un capítulo crucial para las águilas del Club América, marcando un periodo decisivo durante todo el semestre. Mientras se preparan en las filas de la Liga MX para enfrentamientos de alto calibre que definirán los primeros destinos en la tabla, es en la inminente serie contra las Chivas, en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde una historia emocionante está a punto de suceder. Un enfrentamiento donde solo uno de los dos gigantes del fútbol mexicano saldrá victorioso, mientras que el otro será relegado a la eliminación. El enfrentamiento en los octavos de final de la CONCACAF lleva consigo una carga emocional intensa para el América. No se trata solo de la búsqueda de la continuidad en la competición y la perspectiva de agregar otro trofeo a la vasta colección. Hay, sobre todo, un deseo de venganza pulsando en las venas de las águilas, una revancha anhelada contra el archirrival que, hace aproximadamente un año, les negó el avance en la fase eliminatoria. En Coapa, la cúpula del América es unánime, no hay margen para errores, y la derrota ante las Chivas es una posibilidad inadmisible. Una conciencia que trasciende a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, resultando en una preparación intensiva. Aunque un compromiso en la Liga MX esté inminente, las águilas ya están inmersas en los entrenamientos, apuntando al enfrentamiento contra el Guadalajara y buscando un rendimiento óptimo en el partido de ida. Aunque, teóricamente, las Chivas tengan la ventaja de jugar el primer partido en casa, hay un giro astuto protagonizado por el América. El club aprovechó la situación y cambió la ubicación del enfrentamiento, dejando a los aficionados de las Chivas perplejos y desolados en las redes sociales. Sin embargo, la ventaja del América no se limita a la estrategia. Este fin de semana, se enfrentarán al Atlas en territorio contrario, y después del pitido final, permanecerán en Jalisco. Una táctica que no sólo permite disputar el partido de ida durante la semana, sino también aprovechar las instalaciones cedidas por el Atlas para los entrenamientos. Mientras tanto, las Chivas enfrentarán la necesidad de desplazarse, abandonando su territorio para enfrentar al Cruz Azul en la Ciudad de México, antes de emprender un segundo viaje de regreso al estado de Jalisco. Así, el escenario está listo para una saga épica, donde el América busca no sólo avanzar en la CONCACAF, sino también infligir una revancha histórica contra las Chivas, mientras que éstas se ven desafiadas por una serie de desafíos logísticos. Este mes de marzo no es sólo una página en el calendario, sino un capítulo lleno de intrigas, rivalidades y ambiciones en el universo del Club América. ¿Dónde ver la transmisión en vivo en línea de América y Chivas? Este emocionante encuentro tendrá lugar el jueves 6 de marzo, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la CONCACAFAMPIONS. En Estados Unidos, el juego está programado para las 7 pm, hora del Pacífico, y las 10 pm, hora del Este. La transmisión en vivo será realizada por TUDN. En territorio mexicano, el partido está programado para las 21, hora del Centro de México. Fox Sports será responsable de la transmisión en vivo. Activa la campana para no perderte las nuevas actualizaciones del Club Azul Crema.